¡Hola ratoncillos! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os grabo así con estas pintas porque voy a poner en marcha un experimento. Nunca lo he hecho, no sé cómo va a salir, no sé qué va a pasar aquí, pero bueno, voy a aplicarme el autobronceador porque llevo una semana así que no voy a la playa. A ver, yo no es que esté muy morena, la verdad, pero bueno, se puede considerar que estoy morena para lo que soy yo, así que imaginaos, pero sí, yo sí que me lo noto. Pues eso, entonces quiero conservar el moreno, pero ya veremos a ver porque no creo que en invierno haga esto. Entonces, me compré al principio de la cuarentena, que estaba ahí yo viendo vídeos de YouTube y todo eso, el autobronceador de San Moritz, ¿vale? Y me lo compré y tal, y dije, bueno, pues antes de ir a la playa me lo voy poniendo y tal, pero al final nunca sucedió. Entonces, bueno, me lo voy a aplicar, voy a ducharme, voy a esfoliarme la piel bien, porque hay que esfoliarse la piel bien, porque si no las células muertas es lo que hace que te salgan ronchitas, y me lo voy a aplicar con una manopla, ¿vale? Que esta es de San Tropez, y antes de aplicármelo, cuando salga de la ducha y me seque bien, 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 lo que voy a hacer es ponerme crema hidratante por donde voy a aplicarlo, no sé si al final en la cara me pondré o no, si me pongo es en plan restos, así que, bueno, ya veremos. Voy a meterme en la ducha, voy a foliarme bien, y salgo y os cuento a ver cómo lo hago. El autobronceador es este de aquí, que es el de San Moritz, en el tono medium, sabéis que también está en dark, yo lo cogí en medium porque soy muy, muy blanquita, pero he visto reviews y tal de que el dark tampoco se queda tan mal, y este es en formato mousse, ¿vale? Así que, bueno, me voy a la ducha y ahora os cuento. Bueno, ya he salido de la ducha y ahora me voy a poner esta crema hidratante, que, bueno, es la que hay aquí. En mi casa, que es esta de 100. A mí me gusta ponerme la de... que viene con la colonia de Fiesta Carioca, que ya no hace en esa colonia, pero venía la crema y estaba súper bien. Pero, como me voy a poner por todo el cuerpo, pues me voy a poner esta, que es de almendras de Lidl, se llama... 100. Loción corporal, efecto reafirmante. Así que, bueno, me voy a poner esta y ahora os voy enseñando los productos, bueno, que ya los habéis visto, pero que veáis cómo empieza el asunto. Bueno, ya me he puesto el autobronceador. Lo que pasa es que mañana por la mañana, pues me tengo que duchar, porque voy a estar toda la noche así. Yo os recomiendo que durmáis en unas sábanas que os dé igual manchar, porque algo, pues, mancharéis, obviamente. Yo sí que me lo noto bastante, pero tengo que estar así, que no me toque la ropa y todo eso. Así que mañana por la mañana os grabaré bien, para que veáis el resultado. Pero sí que me noto bastante y en principio no se me han quedado ni ronchitas ni nada. Lo que he hecho en la cara para no desentonar mucho es que lo que sobraba en el guante me lo he aplicado. No he echado un flis, sino que me he aplicado lo que quedaba en el guante. Un poco, pues eso, para no desentonar mucho. Voy a dormir porque tenéis que estar como unas 6-7 horas o así. Así que bueno, yo voy a dejármelo un poco más. Y así aprovecho, pero no he tardado prácticamente nada en ponérmelo. Me lo he puesto yo sola y mi madre me ha ayudado por la espalda que no veía. Pero vamos, las piernas me las he hecho yo sola y súper morenita. O sea que me ha gustado, me ha gustado. Mirad, os enseño las piernas para que veáis cómo se han quedado. Pero vamos, se puede decir que estoy morenísima, vamos. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Es que es una maravilla. La verdad. Así que nada. Morena del Caribe, oye va. ¿Veis? Así se ve un poquito más. Bueno, pues lo he dicho, mañana por la mañana me ducharé para quitar el exceso y os enseño. Pero vamos, como podéis ver, estoy más morena que antes. Mirad con la luz natural, que morenísima se ve. O sea, es que es una pasada. Me acabo de despertar y me voy a la ducha. Que no hay que ducharse con jabón. Hay que ducharse normal y con agua templadita, creo recordar. A ver, voy a leer el prospecto este. Pues sí, eso. Con agua tibia. Y ya está. Nada de jabón. Nada, nada. Pues que mirad. Es que es una pasada. Y no... Es que mirad cómo estaba yo de blanca, eh. Ojo, ojo. Pero es que mirad, no se queda nada... De ninguna mancha. O sea, todo como muy uniforme. Y súper suave. Deja la piel muy, muy suavita. Y huele bien. No huele mal ni nada. Y en la sábana no he dejado nada de nada de manchado. Así que nada, me voy a duchar con agua tibia. Y ya está. Y os vuelvo a enseñar el resultado. Bueno, pues ya me he duchado. Y se queda así al natural. Queda súper bonito. Y me ha gustado un montón. Y tampoco ha soltado tanto al ducharlo. O sea, que súper bien. Se supone que dura una semana. Y bueno, así me lo estáis viendo con luz natural. Que entra de ahí. Que se ve así. Cuando nos la apliquemos. Todo así con movimientos circulares. Vale, súper bien, súper bien, súper bien. Y luego, cuando lleguemos a las rodillas. No me aplico directamente el producto en la rodilla. ¿Vale? Lo que me sobra ya del guante. Me lo aplico así de pasada. ¿Vale? Porque aquí es donde se pueden quedar más ronchitas. Al igual que por ahí en los tobillos. Y en los codos. Es decir, donde las articulaciones. ¿Vale? Pero por todos los demás sitios. Así. Circulitos, circulitos. ¿De arriba abajo? No. Circulitos. Todo el rato. Circulitos. ¿Veis? Por aquí. O sea, aparte de que se nota el corte. ¿Veis que se nota el corte? Pero es que yo ya esto lo tenía así de este verano. Que me he puesto morena. O sea, que no os preocupéis. Que al ser tan blanca, tan blanca. Pues se queda así ahí. Pero vamos. Que no queda feo. Vamos. A mí me gusta. Es que es eso súper morena. Morenísimo, morenísimo. Bueno ratoncillos. Pues me veis así con estos pelos así. Porque me he duchado. Y pues ahora me lo tengo que arreglar. Que me he secado el pelo. Pero vamos. Que estoy súper contenta con el resultado. Se supone que dura como una semana o así. Si queréis un vídeo más en profundidad. Porque está así un poco así de andar por casa. Si queréis un vídeo más en profundidad. Pues me decís. Si habéis probado el dark. Me lo decís también. ¿Vale? Porque este la verdad que se me ha quedado guay. Pero no sé si a lo mejor es porque yo ya estaba un poquito morena de por sí. Y se me ha quedado en plan morenita. O qué. Pero la verdad que me gusta mucho el resultado. A ver. Se nota que estoy morena. Pero es que este verano también me había puesto morena. Y la marca así como del pie se me quedaba igual. O sea que. Me refiero que no es porque se queda ahí súper feo y tal. No sé. Me ha gustado un montón. Creo que me costó como 9 euros el bote o algo así. Y yo creo que tengo para otra vez. O dos veces más. Y en una semanita yo creo que me lo voy a volver a aplicar. Porque no sé cuántas veces iré más a la playa. Pues que. Es que se nota morenita. A lo mejor no lo veis. Pero veamos en las piernas se nota una barbaridad. Y mola mucho. Mola mucho. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Es así un poco chapucero. Me lo compré hace mil. Y lo tenía que usar. Porque si no para el año que viene como que no sirve mucho. Se pone el producto malo. Así que lo usaré ya para este tiempo. Yo os recomiendo que os duchéis siempre con la misma toalla. Para no estar manchando toallas. Aunque tampoco es que haya soltado. Mucho. Así como a lo mejor algún refregoncillo pequeño y tal. O sea que. Bien. Y eso. Que os lo recomiendo mucho. Me ha gustado. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.